Lunes, día 4. Una posibilidad de que empecemos ya a cuidarnos la que se abre hoy lunes. Y como lo ha captado, claro, porque con estos pelos que no hemos tirado un poco de tiempo, sobre todo yo, había que ir a la peluquería. Nosotros estamos hoy aquí en Eduardo's Head History porque queremos saber qué tenemos que hacer para ponernos un poquito mejor. Eduardo, por fin la peluquería abierta. Por fin la peluquería abierta. Gracias a Dios. Después de siete semanas. Siete semanas muy largas, Eduardo. Muy largas y con mucha necesidad, algunas personas, ¿eh? Pero bueno. Me estás mirando a mí rara, me estás mirando. ¿Qué pedos tengo? Oye, para que yo venga aquí a la peluquería, tengo que haberte llamado antes por teléfono. Lo primero, súper importante, pedir cita. Eso es lo más importante. Sin cita no se atiende a nadie. Luego, una vez que vienes aquí, ya, vamos, que has pedido tu cita, ¿no? Te tomamos la temperatura. A la entrada... Voy a ver, venga. ¿Ves? Tendríamos que ser así. Y tú ahora mismo, pues tendrías unos 36 grados, más o menos. ¿36 grados? Sí. Vale, con lo cual estoy fantástica para poder entrar. Sí, fantástica. Vale. Tendrías que venir con guantes propios, que te los debes de poner a la entrada del salón. No vale venir con los guantes puestos y una mascarilla propia. Vale, tengo mi mascarilla, tengo aquí mis guantes. Sujátame un momento en que quiera el micrófono. Me pongo mis guantes. ¿Vale? Esto tienen que hacerlo todas las clientes. Todas las clientes. Si no traes guantes, por casualidad, nosotros ahora mismo, pues te los facilitamos. Vale. Pero sí es verdad que estamos diciendo, porque como hay una escasez de guantes y mascarillas, que cada uno traiga lo suyo. Claro. Aquí veo que habéis hecho remodelación. Hemos hecho una inversión para que el cliente se sienta seguro y para que el equipo que tenemos aquí, trabajando, tanto yo como todos mis compañeros, estemos seguros. Vale. Sí es verdad que esto es una inversión que ojalá dure muy poco y que esto sea como un dinero perdido. Porque ojalá saquen una vacuna o una medicación y todo esto lo tengamos que quitar. Claro. Nosotros lo que hemos hecho es, gracias a que tenemos muchos metros, hemos puesto unas mamparas separadoras entre tocador y tocador. Que lo que hacemos es medir, vamos, tenemos unos dos metros, un metro y medio de cada tocador. Hemos separado todos los tocadores y también hemos separado el área de lavado. ¿Ves? Vale. Con lo cual aquí la gente está distanciada una de otra. Está distanciada. Mientras que no haya público, está un tocador sí, un tocador no, tocadores alternos. Eduardo, estoy viendo aquí este aparato. Pues mira, esto es lo que es una vaporita de mano. Que esto lo que hace es, cada vez que se levante un cliente, nosotros tenemos que desinfectar el asiento. Entonces pues, como esto ya sale a 160 grados, pues lo que hacemos es pasar por donde el cliente se ha sentado, los espejo, los espejos, las mamparas y así pues prácticamente está desinfectado. Si chorrea un poquito le pasamos una valletita, pero esto entre los tocadores y luego en la cabeza, pues un producto más desinfectante y con su valleta. Eduardo, ¿estas normas os las ha dado alguien? Vamos a ver, estas normas, primero a mí, la empresa que me lleva a los riesgos laborales, sí me manda como un protocolo a seguir tanto de limpieza como de higiene y protección para los trabajadores y para el público. Luego ya cada negocio sabe de sobra las medidas que tiene que poner. No es lo mismo una tienda de ropa que una peluquería. Si es verdad que es en farmacia, supermercado, han puesto mamparas, hay que ir con guantes, la peluquería es un sitio en el que el cliente no está 10 minutos, sino que más o menos está una hora, una media de una hora o incluso más, ¿sabes? Entonces las protecciones cada uno la ha puesto. Si es verdad... En realidad no ha dicho nada concreto. No hay nada concreto, pero vamos, eso ya tienes que ser tu consciente y tu inteligencia que te diga, voy a poner esto y esto y esto, porque si es verdad que tú, si el cliente ve todo esto, va a venir con más seguridad y con más tranquilidad. Yo por las mañanas tengo un público más mayor, porque si es verdad que las primeras horas de 9 a 11 de la mañana están dedicadas para un público mayor de 65 años, para que no hay un factor de riesgo. Y entonces para que estén... Y si esto el cliente mayor, que ya le da miedo salir a la calle, pues de todo esto, pues la verdad que mucho mejor. Se va a quedar mucho más tranquilo, va a poder venir y ponerse guapo. Oye, que ya nos hacía falta también el arreglarnos los pelos, ¿verdad, Eduardo? Vaya pelos que has tenido que haber por ahí. Se sale del apaño comprándote un tinte con un supermercado, pero si es verdad que los tintes que nosotros se ponen y todos los compañeros ponemos en peluquería son mezclas, cada persona tiene un color, no es lo mismo ponerle un color a ti que ponerse a otra señora. Y claro, eso ya... Pero vamos, que se ha salido del apaño. Ahora tengo que solucionar esos apaños. Oye, ¿y esos cortes de pelo que se han dado a las casas? Los cortes de flequillos y los rapados de hombres que se han rapado y ahora se están arrepintiendo. Pero bueno, que también es una manera de haberlo pasado. Y decir, venga, vamos a jugar a la peluquería hoy. Y ya está. Bueno, pues hemos jugado a las casitas, más bien, con el tema de la peluquería. Vosotros lleváis también protecciones, porque estoy viendo que hay compañeros que llevan máscara, ¿no? ¿Nos venimos por aquí? Ven, para que me la enseñe. Nosotros llevamos guantes, mascarillas... Sí. Vamos a dejar que el compañero se acerque para que nos vea. Muy buena. Guantes, mascarillas y una pantalla de protección, el equipo. Yo, particularmente, me he puesto nada más que con esto y mis guantes. Y si es verdad que cada cliente me voy desinfectando las manos y ya está. Porque para mí me resulta muy incómoda la pantalla. Pero pienso que con esto es suficiente. Y más con todo lo que estamos haciendo, de desinfección, de todo. Los cuartos de baño, si es verdad que no se pueden utilizar, que eso es una cosa que hay que recordarlo. Y es muy difícil, pero vamos, nosotros tenemos tres cuartos de baño. Bueno, hemos inutilizado uno para nuestro equipo, porque es necesario. Y luego, cada cliente que pase, pues tendrá que desinfectarlo, tendremos que entrar. Porque sea verdad que aquí sí se pasan tiempos, pero en realidad no se deben utilizar los baños. Complicado estaría para mí, yo que soy que vamos a lo primero. Pero vamos, luego sea verdad que todo el material se tiene que esterilizar. Hemos comprado un esterilizador para las cosas metálicas, las cosas que más utilizamos. Y luego, pues el mismo vapor que sale a 160 grados es el que utilizamos para los cepillos y demás. ¿Vale? Y ya está. Y se trata de limpiar, 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 limpiar. Limpiar sobre limpio, como decía mi madre, limpiar sobre limpio. Bueno, ahora mismo está ella también que está dándole, porque habéis utilizado esta bandeja y está... La marca no se puede utilizar, pero que es un desinfectante. Es un desinfectante. Y nada, para la mesa de manicura pues lo mismo ha pasado. Hemos tenido que poner una mampara, como la que han puesto los mostradores. Si la apertura es mucho mayor, porque es para las manos. Y ya está. Y protección, paciencia y que ojalá esto sea unos meses nada más. Y que tengamos que quitar las mamparas para ponerlas en el almacén. O de decorar o para otra cosa, porque vamos... Porque además esta peluquería está preciosa, como muchas de las peluquerías. Bueno, tampoco se ha quedado tan fea. No, no se ha quedado fea. Tienes arte para todo, tienes arte para todo. Pero si es verdad que está más bonita, pero bueno, mientras que estemos así seguros, pues yo y el público esté contento. Eso es lo que pido. Y ahora pues mira, es muy difícil trabajar, porque el cliente lleva la mascarilla. Todo el material es desechable, que yo este material desechable lo veo muy higiénico, pero las capas son incómodas para cortar. Cortar con guantes es súper difícil. Y una serie de cosas que hay que acostumbrarse, pero bueno, poquito a poco. Bueno, todo el mundo se va acostumbrando. Te voy a preguntar, el hecho de estar ahí sentada para peinarte con mascarilla, con esta bata, ¿cómo te resulta? Nada, me resulta un poco incómodo, pero hay que adaptarse a las normas que te pones y hay que respetarlas. Si es verdad que estoy un poco indignada, porque todos los pequeños comerciantes intentan solucionar este problema cuando tú ves a la gente en la calle que no lo respeta. Eso es un poco indignante, porque veo el esfuerzo que ha hecho él. Y luego ves la televisión, como la gente no respeta las normas, que está todo el día la televisión diciéndote qué es lo que debes de hacer y lo que no. Entonces eso, la verdad que me frustra un poco por eso. Cuando dijo de abrir Eduardo, ¿qué hiciste? Bueno, yo a Eduardo tengo, soy amiga desde hace muchísimos años, ya le puse un mensaje de que cuando abriera la peluquería, que me tuviera en consideración que me diera la cita de las primeras. Que nos reímos mucho, porque le dije, oye, mis canas no pueden esperar. Y además habrá señoras mayores que pueden esperar un día, pero yo no. Y entonces, es verdad, me llamó, me dijo, Toñi, que empezamos el día 4. Y ya pues me vine para acá. ¿Te has hecho algún remedio casero en casa? Hombre, claro. Claro que me he puesto el tinte, yo no podía estar así, porque encima, como yo digo, no confinada, sino confitada. Después de estar confitada en casa, pues, vamos, la novia de mi niño, que ha estado desde el primer día con nosotros, pues me puso el tinte. La verdad que lo hizo bastante bien. Bueno, pero nada como el peluquero, nada como el peluquero. Yo ya, el segundo tinte que ya necesitaba, le dije, Eduardo, que no me voy a poner un segundo tinte en casa, que me tenga en consideración, me da cita. Y entonces fue, de verdad, que un salado. Qué bonito que le pusiste ayer a tu madre. Bueno, pues está claro. Muchas gracias. Está claro que esto es lo que hay ahora, esto es lo que toca, la protección, que las personas que vienen aquí a la peluquería o a cualquier otro de los establecimientos que hoy, día 4, ya se pueden abrir, tengan esa tranquilidad, las personas, los clientes, y tengan la seguridad máxima que se les puede dar. Nosotros no sé si quedarnos o no quedarnos, porque como no hemos pedido cita, pues lo tenemos chungo, pero tenemos que pedirle, tenemos que pedirle, porque con estos pelos, poco rato que haya durado yo. Gracias. 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 Gracias.